La serie Easy Eye, que arrasó en las pantallas cuando se emitió, reunió a los actores estrella actual Stubab Uyukustun y Murati Griega LDRM en los papeles principales. La serie Rebelde, filmada por Teams Productions, apareció por primera vez en la pantalla el 26 de octubre de 2007. La serie, que se emitió durante dos temporadas y 71 episodios, se despidió de las pantallas en junio de 2019. La serie Easy Eye, que atrajo gran atención durante su transmisión y también fue exhibida en el exterior, se alista para reencontrarse con la audiencia. La serie de televisión Easy Eye, protagonizada por Tuba Uyukustun y Murati Griega LDRM, atrajo mucho la atención cuando se transmitió y fue un paso importante en la carrera de los dos actores estrella que estaban apenas al comienzo del camino en ese momento. La serie Easy Eye se reunirá con la audiencia a las 11 todos los días de la semana, 15 años después de su primera emisión el guión fue escrito por Seb Nemtaki Guldirikan, y el director de la serie Easy Eye fue Zev Detmerkan. Además de Tuba Uyukustun y Murati Griega LDRM, Selma Ergek, Cetin Tekindor, Nersurer y Tulay Gunal desempeñaron papeles en la serie. La trama de la serie de televisión ambientada en Jaatai y la historia de dos familias que abarcan cuatro generaciones fue la siguiente. La familia Kozkuolu ha estado viviendo en su tierra en Jaatai durante generaciones. El dueño de la granja, San Kozkuolu, Cetin Tekindor, y su hija, Eisi Eye, Tuba Uyukustun, dedican sus vidas a mantener sus granjas a flote. Sus vidas cambian cuando Demir Doğan llega a la ciudad como un exitoso hombre de negocios. La madre de Demir, Emine, Ilifzun Bulşert, y su tía Sueyla, Tulay Gunal, trabajaban en la granja Kozkuolu hace años y Emine se suicidó arrojándose al río Eisi Eye, Orontes. El interés y las relaciones de Demir con Eisi Eye se pondrán a prueba con nuevos desafíos en cada episodio, con su tía y hermana Melek, Ilifzun Mez, incluidas en la historia. Antes de terminar nuestro vídeo, echemos un vistazo a las historias de vida y las aventuras de éxito de Tuba Uyukustun y Murati Griega LDRM. Tuba Uyukustun, que nació el 5 de julio de 1982 en Estambul, es inmigrante de Crimea por parte de madre e inmigrante de Creta por parte de padre. Uyukustun se graduó de las escuelas privadas Dou de Estambul y de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Decoraciones Escénicas y Diseño de Vestuario, y actuó en algunos comerciales durante sus años universitarios. Después de graduarse de la universidad, comenzó a actuar gracias al director Tomris Giritliolu. En 2003, comenzó su carrera como actor actuando en los últimos cuatro episodios de la serie de televisión Saltan Makam, dirigida por Aydn Biulat y transmitida por Kanaalde Büyukustun, que se hizo un nombre interpretando el personaje de Zarife en la serie de televisión Zemberm de Guloya, dirigida por Aan Irmak y transmitida por Kanaalde en 2004, también interpretó el papel de Gulizar en la película para televisión Gulizar dirigida por Cemal San en el mismo año, con este papel en el festival. Internacional de Televisión de Serbia Montenegro, recibió el premio a la mejor actriz en el bar. En 2005, hizo un gran debut compartiendo el papel principal con Bulent Nalysin Antuzku en la serie de televisión y la Murlar Altnda, dirigida por Aydn Biulat y transmitida por Kanaalde. En el mismo año, interpretó el personaje de Aysun en la película Mi padre y mi hijo y entró al cine. Büyukustun, quien actuó en la película Ixam, dirigida por Omer Farouk Sorak en 2006, tuvo la oportunidad de trabajar con el famoso actor Jean-Claude Van Damme en esta película. En 2007, compartió el papel principal con Murat y Griega LDRM y Cetin Tekindor en la serie de televisión ACI, dirigida por Cevdet Merkan y transmitida por Kanaalde, filmada en Antakia. En los mismos años, ganó una gran reputación en el Medio Oriente y desempeñó un papel importante en la exportación de series turcas al extranjero, con sus series de televisión Zemberm de Guloya, y la Murlar Altnda y ACI que se muestran en las televisiones árabes. La serie de televisión ACI, en la que interpretó el papel protagónico, fue nominada en la categoría de Mejor Telenovela en el 51 Festival de Televisión de Monte Carlo, con ratings en 67 países. Büyukustun, quien interpretó su primer papel principal en la película con la película Yuenesor dirigida por Yusuf Kurzenly en 2010, luego compartió el papel principal con Cancel Elcin en la serie de televisión Gonulcelen, que se transmitió por ATV. En los primeros días de 2013, regresó a las pantallas después de un paréntesis de un año y medio, compartiendo el papel principal con Lker Aksum en la serie de televisión 20 minutos, que comenzó a transmitirse en Star TV. Fue nominada a la categoría de Mejor Actriz en la 42ª edición de los Premios Semi Internacionales por su papel en la serie de televisión 20 minutos y se convirtió en la primera actriz turca en ser nominada a un Emmy. Büyukustun, quien fue elegido embajador de Buena Voluntad de UNICEF Turquía en 2014, compartió el papel principal con Engin Aklyurek en la serie de televisión Kara para Ask, que comenzó en marzo de 2014 y se transmitió por ATV. Mientras recibía el premio Stars of Export por su papel en la serie de televisión Kara para Ask, fue elegida Mejor Actriz en la 14ª edición de los Premios Internacionales Giuseppe Ziapka por su papel y su ayuda. En los últimos meses de 2015 se centró en el cine y actuó en las películas Our Man, Memories of the Windy Tight Dress, una de las cuales fue un cortometraje. En 2016, Büyukustun, quien actuó en la película Istanbul KRMZS del famoso director Ferzan Oztpetek con importantes actores como Alí Tergenk, Mehmat Gunsur y Nesatler, compartió el papel principal con Kvantatltu en la serie Brave and Beautiful que comenzó en noviembre y se transmitió en Estrella TV. Nacido el 13 de abril de 1979 en Congya, los padres de Murat y Griega LDRM son de Mardín. Su familia es de origen kurdo y árabe. Griega LDRM se graduó del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica de YLDZ en su octavo año. El 20 de junio de 2008 se casó con Burzin Terciolu, a quien conoció en el plató de la serie de televisión Storm. Se divorciaron el 30 de junio de 2014. Se casó con la actriz Marroquí Man Elbani, a quien conoció en Londres, el 13 de noviembre de 2016 en una sencilla ceremonia en Adana con su familia. Activó a Rezptajri Perdogan y Emine Erdogan para pedir una niña. El presidente también envió un Corán como regalo de bodas. Gracias por ver el video. Gracias.